¿Sabías que Pan Siaotin grabó un mukbang en el que literal y lamentablemente comió hasta reventar? ¿O que Mika y James Stouffer regresaron a su hijo adoptado después que los hizo ganar millones? Hoy conocerás a 16 youtubers que llevaron todo al extremo. Vamos a ver lo que está increíble. Pan Siaotin Desde hace un tiempo los youtubers de Corea del Sur popularizaron la tendencia mukbang, un tipo de videos en que se graban a sí mismos ingiriendo cantidades enormes de comida mientras interactúan con la audiencia. Si bien algunos creadores de contenido se especializan en exponer platos nuevos o especialidades regionales poco conocidas, en los últimos tiempos la mayoría solo se enfoca en comer porciones de comida lo suficientemente grandes como para alimentar a una familia durante semanas. Es en ese segundo renglón donde entra Pan Siaotin, una joven china que el pasado 14 de julio se sometió a un reto que implicaba ingerir 10 kilos de comida durante 10 horas sin descansos. Si bien el gobierno del país asiático aprobó en 2021 una ley contra el desperdicio de alimentos que prohíbe la filmación y difusión de videos mukbang, no impidió que la protagonista de esta historia se volviera una de las principales exponentes de esta clase de videos. Durante el inconcebible reto, comió grandes cantidades de pastel, pollo frito y otros alimentos que se acumularon en su estómago sin ser digeridos. Cuando su sistema digestivo perdió la capacidad de procesar semejante cantidad. Varias horas después, su abdomen estaba severamente deformado a medida que el estómago no podía procesar la cantidad de comida lo suficientemente rápido para enviarla al intestino delgado y hacer espacio al torrente de alimentos que seguían llegando. Así que su estómago terminó rompiéndose cuando no pudo soportar más la tortura. Lamentablemente Pan falleció durante su livestream ante los ojos de miles de seguidores que quedaron atónitos al ver cómo el mukbang le costó la vida en su búsqueda de la fama. A los pocos días fue publicado el informe de la autopsia que reveló que su estómago se deformó gravemente y se reventó provocando que el ácido estomacal y los alimentos no digeridos se filtraran en su abdomen. Si bien es lamentable que perdiera la vida siendo tan joven, es necesario destacar que la vida vale mucho más que la fama en internet. Así como también su trágico fallecimiento, envía un fuerte mensaje a los chicos que intentan hacerse famosos en las redes sociales diciéndoles que no vale la pena arriesgar el bienestar por la validación de los demás. Mika y James Zoffer Hace unos años eran conocidos por su canal de YouTube dedicado a compartir su vida familiar con sus hijos. Desde sus comienzos, disfrutaron de una popularidad relativamente alta. Pero en 2017, su fama explotó cuando documentaron el emocionante proceso de adopción de un niño de China, al que llamaron Huxley. Durante varios meses grabaron cada paso de su travesía, ya sea los viajes al país asiático, los retos burocráticos y finalmente la llegada del pequeño a su nuevo hogar. Enseguida, el nuevo miembro de la familia se convirtió en el protagonista de incontables videos, donde documentaron su adopción y el esfuerzo de los Zoffer por entender y manejar sus necesidades especiales traídas por el autismo. Al mismo tiempo, la historia de la familia resonó en la audiencia y atrajo la atención de grandes marcas como Playtex Baby, Danimals y Mattel, que les ofrecieron lucrativos contratos de patrocinio. Aunque la cantidad exacta de dinero ganado es desconocida, se estima que asciende a cientos de miles o tal vez millones de dólares, debido a que sus videos se convirtieron en algunos de los más populares de la plataforma por más de dos años. Sin embargo, en 2020, la vida de los Zoffer dio un giro inesperado y devastador cuando Mika y James subieron un video anunciando que habían decidido entregar a Huxley a otra familia, alegando que no podían atender adecuadamente sus necesidades como niño autista. Si bien insistieron en que seguían amándolo como su propio hijo, la reacción pública fue mayoritariamente negativa, pues muchos acusaron a la pareja de aprovecharse del jovencito para ganar popularidad y dinero e igualmente sugirieron que las ganancias obtenidas deberían destinarse a un fideicomiso para el niño. Incluso algunos seguidores se preguntaron si habrían tomado la misma decisión si uno de sus hijos biológicos hubiera sido diagnosticado con una condición similar. Aún así, un grupo minoritario de fans defendió la decisión argumentando que lo mejor para Huxley era estar en un hogar donde pudieran atender adecuadamente sus necesidades especiales. Pese a las opiniones divididas, la única realidad palpable es que Mick y James Toffer cerraron su canal y eliminaron todo contenido relacionado con Huxley de sus redes sociales, en un intento de borrar cualquier rastro de su existencia en su vida pública. Por lo tanto, esta acción dejó una incómoda sensación de que el niño, que una vez fue presentado como un querido miembro de la familia, había sido descartado y olvidado sin el más mínimo remordimiento. Mikhail Litvin Si eres amante de los autos deportivos, entonces prepara un pañuelo para las lágrimas que correrán por tu rostro cuando veas esta magnífica máquina volar por los aires. Para muchos de nosotros, sería un sueño hecho realidad ponernos al volante de un Mercedes AMG GT 63, cuyo motor V8 de 630 caballos de fuerza acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.9 segundos, y puede alcanzar una velocidad máxima de 315 km por hora. Sin embargo, para el youtuber ruso Mikhail Litvin, ese lujoso auto se convirtió en una fuente de frustración y decepción, pues en un sorprendente y polémico acto decidió prenderle a fuego y le demostró a sus suscriptores que el dinero no le importa tanto como su dignidad. De acuerdo al influencer conocido por su afición a los autos deportivos, pagó 140.000 euros por un vehículo que no cumplió sus expectativas, ya que tras correr apenas 15.000 km, comenzó a presentar problemas que lo llevaron a visitar el taller oficial de Mercedes-Benz en cuatro ocasiones. En cada una de esas ocasiones, el auto fue devuelto sin resolver los fallos y la situación se volvió sostenible cuando su amigo mecánico descubrió que estaba en un estado casi irreparable. Al escuchar esas palabras, tomó una decisión que si bien fue radical, se encargó de grabarla para mostrarle a sus seguidores cómo destruía algo tan valioso. Con gasolina en mano y en un terreno abierto, el youtuber incineró su Mercedes y enseguida el video se viralizó, acumulando 36 millones de visualizaciones. Los comentarios de los usuarios se dividieron entre quienes veían el gesto como una protesta válida contra el mal servicio al cliente de Mercedes-Benz y quienes lo consideraban un simple truco publicitario para ganar más fama. El tiempo parece haber dado la razón a los escépticos, en vista de que el canal de Litvin triplicó su cantidad de suscriptores de 4 millones a poco más de 12 millones. No satisfecho con ese espectáculo, el ruso volvió a sorprender a todos al destruir un Lamborghini Urus valorado en 250 mil dólares, con tal de elevar su reputación como alguien que no teme gastar grandes sumas de dinero para atraer la atención de millones de personas. En 2015, los chicos del canal Troll Station llevaron a cabo una broma que dejó a muchos sin aliento y no precisamente de risa. Luego de infiltrarse en el Museo Tate de Londres, donde son expuestas algunas de las obras de arte más costosas del mundo, cometieron un acto en extremo y responsable cuando gritaron llevémosnos las pinturas para simular un robo. El caos se desató tan pronto y los visitantes aterrorizados pensaron que se trataba de un asalto real y se dispersaron en todas direcciones tratando de encontrar una salida segura. Lo peor del caso es que en medio de la confusión una mujer se desmayó, incapaz de soportar el pánico de la situación. Mientras los bromistas salían de la galería con pinturas falsas que habían traído consigo, la policía los arrestó rápidamente. Aunque intentaron defenderse diciendo que todo era una simple broma para su canal de YouTube, la justicia no lo vio de la misma manera. Tras comparecer ante la ley, Daniel Jarvis fue setenciado a 20 semanas de cárcel, mientras que sus cómplices Ebenezer Mensah y Helder Gómez recibieron 18 semanas cada uno. En definitiva, la situación que comenzó como una idea para un video impactante terminó siendo una dura lección sobre las consecuencias de sus acciones, ya que esta broma no solo les costó su libertad temporal, sino que también les hizo saber que hay límites que no deben cruzarse, especialmente cuando se juega con el miedo y la seguridad de las personas. Cole y Savannah LeBrand Cada vez es más común que familias enteras graben sus vivencias diarias, así que esta pareja y sus hijos no podían ser la excepción. Con casi 13 millones de suscriptores en su canal de YouTube llamado The Lab Brand Fam, disfrutan de una audiencia global que ve sus videos sobre sus rutinas diarias con sus hijos y sus viajes familiares. Por lo general, su contenido era inofensivo, hasta que tuvieron la brillante idea de lucrarse con una tragedia, los incendios forestales de California del 2018. Cuando a principios de agosto estalló el incendio en el Bosque Nacional de Cleveland, miles de habitantes del sur de California se vieron obligados a abandonar sus hogares y para muchas familias fue una pesadilla que parecía nunca acabar. En ese mismo instante, los Labrand, residenciados en la ciudad de Ladera Ranch, subieron un video titulado Un incendio gigante nos obliga a evacuar nuestra casa, en el que se mostraban preocupados por el humo ascendiendo sobre la ladera de la montaña. A continuación, la pareja recoge a su hija Everlight en casa de su abuela y le dicen que se alejarán del incendio para que no tenga que asustarse más. El resto del video los muestra conduciendo a San Francisco, registrándose en un hotel y visitando los lugares turísticos, en lo que claramente fue una estrategia para captar la audiencia y mostrarles sus lujosas vacaciones. A los pocos días, los vecinos de los Labrand comunicaron a los medios que la zona nunca fue evacuada, causando que sus videos en YouTube se llenaran de comentarios de personas indignadas por su atrevimiento y por su intento de lucrarse durante un desastre natural que produjo la pérdida de 10.000 hectáreas del bosque, sumados a daños por casi 30 millones de dólares. En todo caso, la situación expuesta por la familia LeBrand revela algo muy perturbador sobre las redes sociales, ya que muchas personas están dispuestas a cualquier cosa con tal de ganar fama y dinero, incluso si ello implica tomar ventaja de un desastre natural como un incendio forestal. Jason Seed Hacer perder el tiempo a los servicios de emergencia es una de las peores cosas que cualquier persona podría hacer, ya que reza recursos a los que de verdad necesitan ayuda. Quien nunca tomó eso en consideración fue Jason Seed, un YouTuber que en el 2022 tenía 2 millones de suscriptores y pensó que era buena idea engañar a la policía simulando un crimen. En aquella ocasión, le pidió a uno de sus secuaces que llamara a la policía de Coral Springs en Florida y reportara una actividad extraña y sospechosa a bordo de un auto estacionado en una gasolinera. El vehículo en cuestión estaba ocupado por Jason y sus amigos que además tenía varias cámaras escondidas filmando toda la situación vivida por el YouTuber para subirla a su canal posteriormente. Cuando la policía arribó al lugar pensaron que se trataba de traficantes y sustancias prohibidas así que se dispusieron a detener a todos sus presentes y a revisar cada centímetro del auto en busca de los materiales de uso restringido. Para sorpresa de los oficiales de la ley lo único que encontraron fue latas de Coca-Cola en una cajuela. Jason y sus cómplices fueron llevados a la estación de policía bajo el delito de tercer grado de uso indebido del 911 y multados con 2.500 dólares. No mucho después el YouTuber expresó que la única razón para filmar el video fue mostrar lo excesivamente agresivos que son los agentes de la ley cuando responden a una llamada. Pero olvidó mencionar que su principal motivo fue llamar la atención del público y ayudar a hacer crecer su canal que ganó cientos de miles de suscriptores. Por su parte el departamento de policía emitió un comunicado explicando que los oficiales fueron educados y profesionales a la vez que criticaron a Jason diciendo que mientras los agentes estaban ocupados en esa situación inventada no podían responder a situaciones reales como accidentes de tránsito o ayudar a personas en situaciones de riesgo. Jake Paul Es terrible. Así fue que describieron a los vecinos de West Hollywood cómo es vivir cerca de la casa de este youtuber quien vivía causando alborotos y generando ruido a toda hora. De acuerdo a los residentes de la calle donde Paul alquilaba una casa alrededor del 2017 tuvieron que reunirse con la policía y buscar la forma de declararlo una molestia para deshacerse de él después de tanto tiempo viviendo con sus constantes fiestas autos ruidosos y comportamiento con el que siempre buscaba crear problemas. Respondiendo a sus vecinos el influencer declaró que se sentía mal por ellos pero no había nada que pudiera hacer porque los Jake Paulers son el ejército más grande que hay en referencia a sus millones de seguidores en redes sociales. Cuando un canal de noticias intentó entrevistarlo para verificar si era verdad que había convertido la zona en un circo defendió sus acciones expresando que no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Ante dicha situación los vecinos declararon que esa solía ser una calle muy bonita tranquila y perfecta para crear una familia pero desde el día que Jake Paul y sus amigos se mudaron allí hicieron del lugar un infierno donde la paz desapareció por completo. Conforme siguió ocupando la primera plana de los medios de forma negativa Disney Channel decidió despedirlo de la serie Viser Burke que estelarizaba junto a su hermano Logan Paul. Lo más increíble es que a pesar de protagonizar múltiples controversias más Jake tiene decenas de millones de seguidores que lo hacen ganar millones de dólares gracias a sus bromas y comportamiento destructivo que expone lo negativas que se han convertido a las redes sociales. Trevor Jacob en 2021 concibió una idea que al menos en su mente parecía brillante estrellar un avión para ganar miles o tal vez millones de nuevos suscriptores en su canal de YouTube. En un video cuidadosamente planificado abordó la aeronave y voló hacia una zona desolada donde el impacto no causara daños a personas en tierra. Cuando llegó al lugar escogido se lanzó en paracaídas con una cámara en mano grabando como el avión sin piloto descendía en picada hasta estrellarse en la ladera de una montaña. La caída que mostraba el dramático accidente del avión fue subida a su canal de YouTube con la narrativa de que había sido un desafortunado accidente por culpa de una falla en el motor y afirmó no saber en qué punto exacto del Bosque Nacional de los Padres en California se había estrellado la aeronave. Sin embargo las autoridades de la Administración Federal de la Aviación no tardaron en sospechar que algo no cuadraba y no mucho tiempo después de culminar la investigación revelaron un cuadro muy diferente. La historia de Jacob se vino abajo cuando las autoridades descubrieron que habría regresado al lugar del accidente en helicóptero para recuperar los restos del avión y destruir cualquier evidencia. Al mismo tiempo confirmaron que llevó un paracaídas durante todo el vuelo y tampoco emitió ningún mensaje de alerta a la torre de control. Sintiéndose acorralado por los investigadores finalmente confesó que había estrellado el avión a propósito con el objetivo de ganar visualizaciones. Su imprudente acto que pudo costarle la vida a él o a alguna persona en tierra produjo que su licencia fuera revocada y tuvo que aceptar su culpabilidad tras intentar engañar a las autoridades federales con su testimonio inicial falso. Si bien se enfrentó a una pena máxima de 20 años en la cárcel, fue sentenciado solo seis meses tras las rejas, que seguro lo hicieron recapacitar sobre sus acciones futuras si quiere volver a ser famoso en las redes sociales. Vitaly Dorovetsky Este youtuber ganó fama por sus impactantes y aterradoras bromas que lo hicieron la estrella de un canal con más de 10 millones de suscriptores. El modus operandi del bromista es simple pero efectivo. Se hace pasar por un asesino a sueldo ruso para asustar a las personas inocentes en la calle. Vecido con un traje negro, Vitaly se dirige a lugares públicos y pinque a hablar por teléfono, soltando frases inquietantes como Tienes 60 segundos para apagarme o acabaré con tu vida. Naturalmente, su actuación provoca el pánico entre los presentes que corren despavoridos o llaman a la policía convencidos de estar ante un verdadero criminal. En otras ocasiones, lleva un maletín y con una voz grave advierte a los transeúntes que tienen solo unos segundos para huir, insinuando que hay dentro una bomba lisa para explotar. Esta broma en particular lo llevó a enfrentar serios problemas con la ley. Cuando fue arrestado y acusado de detonación de explosivos, siendo este un cargo que podría haberlo enviado por 15 largos años a prisión. Sin embargo, la suerte estuvo de su lado cuando el juez desestimó el caso y lo liberó de la amenaza de una larga condena. A pesar de este encuentro cercano con la justicia, Fitali no ha cesado en su búsqueda de la fama y sigue protagonizando bromas cada vez más peligrosas que sin duda lo volverán a meter en problemas en el futuro. Ni cocado a bocado Aquí estamos ante otro de los principales exponentes del mukbang. La tendencia nacida en Corea del Sur cuya premisa es simple, comer masivas cantidades de alimentos frente a la cámara. Aunque no lo creas, este joven cuyo verdadero nombre es Nicholas Perry alguna vez fue vegano y estaba en perfecta condición física hasta que se transformó en una figura polarizadora tras entregarse por completo a la comida chatarra. Desde crujiente pollo frito hasta jugosas hamburguesas pasando por montañas de papas fritas y tallarines picantes, su dieta se convirtió en un festín decadente nunca antes visto. Como podrás esperar, no pasó mucho tiempo antes de que su peso se disparara, llevándola a un estado físico alarmante. A medida que ganó fama, su vertiginosa transformación, junto con los altibajos de su tumultuosa vida amorosa que lo llevaron a romper y reconciliarse con su pareja en numerosas ocasiones, convirtieron su canal de YouTube en lo que muchos consideran el mayor experimento social de nuestra era. Eso quiere decir que los espectadores fueron testigos de cómo un joven ordinario se transformaba en una figura que buscaba desesperadamente atención, que además atrajo millones de visualizaciones con excesos alimenticios. En su punto más crítico, alcanzó un asombroso peso de 167 kilos o aproximadamente 100 kilos más que cuando empezó. Este aumento de peso le trajo serios problemas de salud física y mental, incluyendo insomnio debido a su sistema digestivo inflamado y la necesidad de usar un scooter eléctrico para movilizarse. A pesar de sus problemas persistentes, hizo algunos cambios cruciales, ajustó su dieta y comenzó a ejercitarse, logrando perder 40 kilos. Sin embargo, sus suscriptores admiten que es cuestión de tiempo para que sus problemas de salud regresen, porque no ha renunciado a grabar videos mukbang, por lo tanto describe su travesía como una trágica comedia interminable, que refleja una lucha constante entre el entretenimiento y la autodestrucción de su propia salud para ganar visualizaciones y likes. Kevin Thomas Strahl Conocido en el mundo del YouTube como LA Beast, tiene la distinción de completar desafíos alimenticios extremos que llevan su cuerpo al límite con hazañas que muchos considerarían impensables. Ostentando casi 3 millones de suscriptores, ese comedor compulsivo se ganó una legión de fanáticos gracias a su capacidad para consumir cantidades absurdas de alimentos, incluyendo los más picantes y nauseabundos. Uno de sus momentos más impactantes fue cuando ingirió 14 cegadores de California en un solo minuto. Para aquellos que no estén familiarizados, este pimiento es oficialmente el más picante del mundo, capaz de dejar la boca ardiendo durante horas. Pero en el caso de LA Beast, la experiencia debió sentirse como una explosión de lava en el estómago. Esto no fue la única vez que desafió los límites de lo que es humanamente soportable. En otro video, se propuso consumir 96 tragos de ponche de huevo, siendo esta una experiencia que terminó en una explosión de vómito tan épica como asquerosa. Y si eso no fuera suficiente, también logró tragar 100 huevos crudos a una velocidad vertiquinosa, dejando a su audiencia en un estado de asombro y de repugnancia. La pregunta que muchos se hacen es si estas pruebas extremas podrían causarle problemas de salud a largo plazo. Después de todo, someter su estómago a tales torturas repetidamente, no puede ser benigno. Por ahora, el youtuber sigue creciendo en popularidad con cada desafío superando el anterior, en términos de extravagancia y riesgo, así como también sus seguidores se preguntan por cuánto tiempo su cuerpo podrá seguir resistiendo tan malvado castigo. Sokolovsky La mayoría de las personas respeta profundamente los lugares religiosos y se comporta de manera adecuada al visitarlos, a menos que seas el blogger ruso Sokolovsky que desafió esta norma con una acción que le vale una gran controversia y problemas legales. Aquel día, el influencer decidió jugar Pokémon GO dentro de la iglesia sobre la sangre en nombre de todos sus santos que resplandecieron en la tierra de Rusia, un sitio de inmensa importancia histórica y espiritual, ya que fue construida en el lugar donde el zar Nikola II y su familia fueron brutalmente asesinados en 1918. Por ende, hoy en día es un lugar de mucha importancia para los rusos porque sirve como el lugar de memoria y canonización de la familia real. El video de Sokolovsky en el que se veía cazando Pokémones dentro del sagrado recinto rápidamente se hizo viral provocando una ola de indignación. La policía no tardó en intervenir y abrió una investigación descubriendo que no era la primera vez que el blogger publicaba contenido criticando a la iglesia ortodoxa rusa. La situación escaló rápidamente y el youtuber fue arrestado bajo los cargos de incitación al odio religioso. Mientras se enfrentaba a una posible condena de hasta 5 años en la cárcel que muchos consideraron extremadamente severa, la presión mediática y la reacción de la población generaron que el juez tomara en consideración la opinión de la ciudadanía. Finalmente, Sokolovsky recibió una sentencia suspendida de 3 años y medio, siendo esta una decisión que reflejó la tensión entre la libertad de expresión y el respeto por las instituciones religiosas. Además, este incidente no solo puso a Sokolovsky en el centro de la polémica, sino también desató un amplio debate sobre los límites de las acciones personales en lugares sagrados y el respeto a las tradiciones culturales. Coyote Peterson El intrépido youtuber detrás del canal Brave Wilderness captó la atención de millones de espectadores con un enfoque poco convencional. Dejarse picar o morder por animales salvajes con una comunidad de 21.4 millones de suscriptores, su misión es clara, educar y entretener, aunque a veces eso implique soportar dolores extremos. Pese a no tener formación profesional en medicina veterinaria ni en ninguna carrera relacionada, Peterson se ha convertido en una referencia en el ámbito de la naturaleza salvaje y siempre advierte a su audiencia que no intenten replicar sus peligrosas hazañas. Todo comenzó en 2015 cuando intrigado por la fama de la dolorosa picadura de hormiga cosechadora, decidió enfrentar el desafío y permitir que esos insectos lo atacaran, lo que para muchos sería una pesadilla, para él se convirtió en una prueba de resistencia que lo catapultó a la fama. Si bien otras personas que sufrieron esa picadura describieron el dolor como una agonía que duró varias horas, no fue suficiente para disuadirlo y a partir de entonces ha continuado su peligrosa travesía exponiéndose a todo tipo de criaturas, desde serpientes y lagartos hasta los temidos insectos como la infame hormiga bala, cuyo nombre proviene del dolor extremo que causa comparable al recibir un disparo. Su valentía no solo ha sido un espectáculo fascinante para millones de suscriptores, sino también una fuente lucrativa, pues estiman que las ganancias generadas por la publicidad en sus videos alcanzan casi 300 mil dólares mensuales. Solo falta por decir que su elección de camino hacia la fama es una de las más peligrosas de cualquier influencer en las redes sociales, porque los siempre impredecibles animales salvajes podrían causarle heridas mortales en un abrir y cerrar de ojos. Brian Johnson En la época actual donde abunda el contenido en línea, destacar sobre los demás puede ser un desafío titánico. Quien parece haber encontrado su camino seguro a la fama es Brian Johnson, mejor conocido como Liber King, por su afición de comer carne cruda en sus videos. Desde que empezó su aventura mediática, este blogger captó la atención de millones al devorar trozos enteros de carne sin cocinar e igualmente promueve un estilo de vida que él mismo describe como ancestral. Aun cuando su verdadera intención es vender suplementos, asesoramiento nutricional y programas de entrenamiento, su audiencia parece estar más interesada en ver sus impactantes comidas al estilo cavernícola. Es más, Brian afirma consumir hasta medio kilo de hígado crudo al día y se compara a sí mismo con los super depredadores del reino animal como leones y orcas que se alimentan de esta manera en la naturaleza. Lo que no le menciona a sus seguidores es el peligroso riesgo que implica este hábito. Desde hace décadas los médicos recomiendan no ingerir carne cruda porque pueden exponerse a la bacteria Chedichia coli, capaz de sobrevivir al ácido estomacal y causante de insuficiencia renal, shock e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Otro peligro es la toxoplasmosis, un parásito capaz de infestar órganos vitales como el cerebro y el corazón o atravesar la placenta y afectar un feto en gestación de una mujer embarazada. Pese a tantas advertencias médicas y la falta de evidencia científica que respalde los beneficios de comer carne cruda, Leverking defiende su práctica como una conexión con los antepasados humanos y una forma más natural de vivir. De esta manera su controversial mensaje continúa resonando en su audiencia fascinada y cautivada por su valentía o quizá su temeridad en un mundo cada vez más preocupado por la salud y la seguridad alimentaria. Missy Bacar y bronce o garro es el tiktoker conocido como Missy cuyo caminos a la fama en internet comenzó gracias a la capacidad única de esta plataforma de catapultar a cualquier persona a la fama. Su contenido que al principio era divertido y desenfadado poco a poco se adentró hacia terrenos más atrevidos y a medida que aumentaba su número de seguidores también lo hacía la audacia de sus bromas. Esta escalada no fue exclusiva de Missy sino que reflejó una tendencia más amplia en la plataforma donde los creadores de contenido a menudo se sienten impresionados a amplificar sus payasadas para mantener el interés de los espectadores. De cualquier forma las travesuras del tiktoker inglés pronto cruzaron la línea de la picardía hacia lo potencialmente dañino como las veces que simuló robar a las personas que encontraba en la calle o cuando invadió las casas de otros sin su consentimiento. Aunque las controversias comenzaron a acumularse defendió sus acciones alegando que se habían escenificado con el consentimiento de los implicados. Sin embargo esa afirmación no sirvió para mitigar la creciente preocupación por sus actividades. El punto de inflexión llegó con una serie de videos que desafiaban descaradamente una orden judicial de no causar revuelos en lugares públicos y de hecho apenas recibió la orden grabó un video en el centro comercial Westfield de Stratford burlándose del sistema judicial británico. Estos actos de desafío captados y compartidos en las redes sociales acabaron por condenarlo cuando el proceso judicial reveló a un joven que parecía más motivado por la fama y los posibles beneficios económicos que por un auténtico deseo de divertir a su audiencia. Por ende sus supuestas travesuras dejaron de verse como una diversión inofensiva para convertirse en actos de falta de respeto hacia las personas y hacia el marco legal diseñado para protegerlas. Si bien un juez lo condenó a 18 semanas de internamiento en un centro para menores y delincuentes tan pronto salió de la cárcel volvió a sus andanzas y se encontró nuevamente en el ojo del huracán el pasado abril cuando le robó un iPhone a una mujer e intentó darse la fuga. Ante esta situación queda claro que sus problemas con la ley no lo hicieron recapacitar sobre sus acciones y se mantiene enfocado en ser famoso en internet por sobre todas las cosas incluso si eso implica causar daños y estrés a otras personas. Desafío de la canela Uno de los retos virales más insensatos y peligrosos que ha circulado por internet es el desafío de la canela. Aunque no se conoce con certeza a quien lo inició ganó una popularidad explosiva a partir del 2007 y alcanzó su punto álgido entre el 2010 y el 2012. Desde sus inicios la premisa es sencilla pero arriesgada ingerir una cucharada de canela en menos de un minuto sin beber agua. Miles de personas se han lanzado a intentarlo y pronto los videos de participantes tosiendo escupiendo nubes de polvo marrón y sufriendo por no poder tragar se convirtieron en un fenómeno viral. No obstante lo que muchos veían como una simple diversión se tornó rápidamente peligroso pues la canela al ser una sustancia seca y áspera es casi imposible de tragar en grandes cantidades sin líquidos. Por este motivo quienes lo intentan suelen acabar inhalando el polvo capaz de provocar una reacción de asfixia inmediata. Las autoridades sanitarias de varios países pronto intervenieron emitiendo advertencias sobre los peligros de este desafío y explicando que la canela puede formar grumos en la garganta que bloquean las vías respiratorias causando una grave asfixia. Además inhalarla puede irritar los pulmones y en algunos casos provocar infecciones graves o incluso neumonía. Esto se debe en parte en la presencia de cinamaldehido un compuesto químico que puede irritar severamente los tejidos internos de la nariz y el tracto respiratorio. Afortunadamente el desafío de la canela ha quedado mayormente en el pasado pero sigue siendo un recordatorio de los extremos de los que algunas personas están dispuestas a llegar por un momento de fama en internet. Ahora cuéntame ¿conoces a otros youtubers que hicieron cosas deplorables para adquirir fama? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.